Y a su nombre Y estarán participando Dos grupos Josué Mélez y su grupo Unidos por Gracia Genaro Quino Y su grupo Nebias Yo vengo pro Solista Herminda Guatín ¿A quién iremos, señor? ¿A quién iremos? Chulisa Ismata Tengo todo Eres todo lo que necesito En los coros María Tecún No hay gloria Si no hay desierto No hay gloria Si no hay desierto Mensaje Pastor General Nebimito 12 del mediodía Almuerzo para todos Segundo culto Hora a las 4 de la tarde Grupos y solistas Antes mencionado Predicador Domingo Ramos Jairo dice la Biblia Hermanos Que suya caruquesec Pajo un lado Suya caru ni mal Pajo un lado Porque suya caruquesec Ni opanec Chucurwinac Transmitirá Grandeza TV La bienvenida por el Padre Hijo y Espíritu Santo Pastor Francisco Zul Pérez No roja el tema Los esperamos No desmayemos Gracias Chau Chau La bienvenida por el Padre